De la patada. La historia de hoy se trata de Paul Enger, el futbolista que robaba obras de arte. Paul Enger era un jugador del Balleringa, un club de primera división en Noruega. Eran finales de los años 80, y aunque el equipo se había clasificado al Europa League, los salarios eran muy bajos, por lo que los futbolistas generalmente tenían un segundo empleo con el fin de pagar las cuentas. Si bien los compañeros del equipo de Enger tenían un estilo de vida modesto, esto no era para Paul, que no solo no tenía trabajo, sino que tiraba a la basura la ropa deportiva que utilizaba tan solo una vez, ya que a su manera de pensar no valía la pena lavarla. La actitud de Enger poco a poco levantó sospechas entre dos de sus compañeros que eran policías, así que un día decidieron seguirlo y se dieron cuenta que además gastaba una fortuna en relojes, ropa, restaurantes e incluso vacaciones. Tras algunas investigaciones, se dieron cuenta que era un ladrón. Sus compañeros organizaron un operativo, y tras el cateo en su casa, encontraron la pintura Amor y Dolor de Edvard Munch, la cual fue robada en febrero de 1988 del Museo de Munch. Por ello, fue condenado a prisión y pasó tras las rejas cerca de seis años. Pero lejos de alejarse del crimen, volvió a las andadas para ahora robar el grito. La noche del 12 de febrero de 1994, aprovechando la inauguración de los Juegos Olímpicos de Invierno, en la ciudad de Lillehammer, Enger y otros tres cómplices irrumpieron en la Galería Nacional de Oslo. Tras llevarse la obra de arte, dejaron una nota que decía, Mil gracias por la falta de seguridad. Si bien cualquier ladrón de arte pensaría dos veces en robar la famosa pintura, porque es casi imposible venderla, aún en el mercado negro, no lo fue para Paul, y se le hizo fácil pedir un millón de dólares de rescate. Pero la Galería Nacional de Oslo se negó a pagar. Enger todavía se burló de los detectives y pagó por un aviso en el periódico local, anunciando el nacimiento de su bebé, que había llegado con el grito. La policía de Noruega recibió ayuda británica y del Museo Getty. Realizaron un operativo encubierto y recuperaron la obra el 7 de mayo de 1994. Paul Langer fue detenido, y aunque intentó escapar de prisión durante una excursión en 1999, fue capturado nuevamente 12 días después, intentando comprar un boleto de tren a Copenhague. Tal vez ya resignado, y mientras cumplía su condena, Paul se dedicó a estudiar y mejorar sus técnicas de pintura, y una vez libre, en 2011, abrió su propia muestra con una serie de pinturas abstractas, además de que sigue trabajando en sus obras. Nos vemos en la próxima historia, si te gusta el contenido, dale like, suscríbete y comparte.